¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar el tema de la Juve porque ha sido sancionada con 15 puntos en la clasificación y además sus directivos o sus ex directivos han sido también sancionados con inhabilitación no van a poder ejercer sus cargos durante un tiempo y vamos a ver un poquito qué es todo este lío que se ha formado alrededor del tema de la Juventus Bueno, pues sí, saltaba ayer a última hora de la tarde esa noticia de la Juve donde se decía que era sancionada con 15 puntos en la clasificación y además un montón de directivos y ex directivos pues eran inhabilitados para poder ejercer su cargo profesional durante un tiempo Vamos a estudiarlo bien porque es un poco compleja la situación la cosa es que la Juve venía atravesando varios años dificultades económicas que hicieron que bueno, pues tuviesen que buscarse las formas de que las cuentas cuadraran la verdad que no estaban llevando a cabo buenas transacciones económicas no estaban llevando a cabo buenas operaciones y al final tuvieron que buscar la manera de que las cuentas cuadrasen y utilizaron métodos que han sido investigados por la policía han sido investigados por la justicia italiana y se ha determinado que no son cuentas del todo legales vamos a estudiarlo un poco porque se habla mucho de la plusvalía como utilizaban estas plusvalías de los jugadores lo que hacían era comprar un jugador y venderlo por mayor valor del que ese jugador podía tener para de esta manera cuadrar las cuentas pues por ejemplo, compro un jugador por 50 y luego al año siguiente lo vendo por 80 de manera que las cuentas cuadren y que parezca que tengo ganancia económica esto en sí es legal esto en sí puede ser legal porque puede ser que un jugador se revalorice en esa temporada y pase de valer 50 a valer 80 pero la Juve lo ha ido utilizando y ha ido abusando de este método y por ello algo que es legal puede no serlo si se abusa de ello por ejemplo, uno de los ejemplos que más está poniendo la gente es el traspaso de Pjanic al Barça y de Arthur Melo ese intercambio que se hicieron para respectivamente cuadrar las cuentas de ambos clubes para cuadrar las cuentas de Juve y cuadrar las cuentas del Barça se hizo este intercambio entre Pjanic y Arthur Melo que mucha gente está sacando de ejemplo esto es uno de los temas esto de las plusvalías es uno de los métodos de pago que han utilizado para cuadrar esas cuentas pero hay otros por ejemplo, los pagos falsos se ha descubierto que la Juve ha hecho pagos o se ha comprometido a hacer pagos a determinados jugadores que luego no se han reflejado en las cuentas el ejemplo más sonado es el que ha publicado el Corriere de la Sera es un documento que intervino la policía de Turín y que ha sido publicado como digo, en este documento lo que se da a conocer es que la Juve en su momento hizo una publicación alegó y acordó que se iba a reducir el salario de sus jugadores para poder aliviar la situación económica generada por la pandemia cosa que afectó a todos los clubes como sabéis y para paliar un poco los efectos negativos económicos que estaba teniendo en el club pues se acordó una reducción de salario de todos los jugadores ¿qué pasa? que la policía y la fiscalía han descubierto que el acuerdo con los jugadores o con algunos jugadores no fue la renuncia del salario no fue una rebaja del salario sino un aplazamiento de pago de los salarios simplemente aplazar esos pagos y no y no reducirlos ni suprimirlos por ejemplo en cuanto al documento que se ha publicado por el Corriere de la Sera es un documento directamente del salario de Cristiano Ronaldo no es que se acordara una reducción del salario de Cristiano Ronaldo no es que se acordara pues una rebaja de ese salario sino que se acordó pagarle los 19,8 millones de euros que eran parte de su salario en un plazo de cuatro meses de marzo a junio del 2020 este pago de 19,8 millones de euros no aparece en el ejercicio económico de ese año y por tanto la fiscalía lo considera un delito de fraude fiscal considera que estaban ocultando pagos a los jugadores para poder cuadrar las cuentas y de esta manera pues se ha determinado que efectivamente hay irregularidades en la contabilidad de la Juve lo que dice este documento es estimado señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro damos seguimiento a los acuerdos alcanzados y adjuntamos a este documento el relativo a la prima complementaria reconocida a su favor y la posterior escritura complementaria del acuerdo de premio complementario en el caso de que tras su traslado definitivo no se cumpla la condición establecida para el devengo de las primas identificadas tendrá derecho a percibir un incentivo por despido bueno al final todo este jaleo de las cuentas como se han llevado a cabo las plusvalías el poner más valor a jugadores que realmente a lo mejor no tenían más valor el no reflejar pagos a los jugadores etcétera etcétera ha llevado a que el comité de apelación acepte el recurso que interpuso la fiscalía y la Juve ha sido sancionada como decía al principio con esa pérdida de 15 puntos la temporada esta temporada y además 11 directivos del conjunto y además 11 directivos del club han sido sancionados con tiempo de inhabilitación los más sonados son Agnelli que sabéis que era el presidente durante dos años y Nedved durante ocho meses según confirmó un comunicado oficial de la fiscalía la pregunta es que bueno pues que pasa con los otros clubes porque se ha descubierto que hay ocho clubes implicados en esto de las de las plusvalías en el caso de las plusvalías y en las irregularidades en algunos traspasos Sampdoria Probercelli Genova Parma Pisa Empolia Novara y Pescara con sus respectivos entrenadores y directivos entonces la pregunta es por qué se sanciona a la Juve y no se sanciona a estos clubes ni a sus directivos que parece ser que también están implicados no es un poco la pregunta que se hace todo el mundo de hecho Casano ha hablado después de conocerse esta sanción y ha dicho que si se aplica a la Juventus debe aplicarse a todos los equipos de fútbol italianos la ley debe aplicarse a todos si la Juve se equivocó es justo que pague pero los demás también tienen que pagar en este caso estoy del lado de la Juve es un poco ya digo la pregunta que más se está repitiendo en redes que por qué a la Juve sí y a otros clubes que han intervenido o que han hecho lo mismo pues no bueno aparte de esto la Juve ha dicho que va a recurrir que va a recurrir al CONI que no se va a quedar ahí y lo que ha ocasionado esta penalización de 15 puntos en la clasificación es que pase de estar en cuarta posición a estar en la 12 fuera de puestos de Champions evidentemente con el perjuicio económico que todo ello le puede suponer evidentemente con más problemas que puede traer ello de cara a la competición de cara a la economía del club y ya veremos a ver qué pasa al final pero ha sido un bombazo porque es una sanción histórica es una sanción que es bastante dura muy dura para la Juve evidentemente si ha cometido este tipo de fraudes si ha cometido este tipo de irregularidades con las plusvalías pues tiene que ser sancionada por ello pero vamos a ver qué pasa y vamos a ver si a partir de ahora no caen más clubs vamos a ver si no caen más equipos en algunas penalizaciones parecidas porque ya digo que no es el único que esto de las plusvalías pues se ha hecho en más equipos entonces vamos a ver a partir de aquí si no es descorchar la botella si no es abrir un melón y si no hay más clubes implicados que a partir de ahora puedan recibir sanciones similares cualquier cosa como siempre pues lo comentaremos en el canal pero ahora quiero saber qué os parece a vosotros qué os parece esta bomba qué os parece esta noticia si creéis que es justo si creéis que es exagerado bueno cualquier cosa como siempre dejadmela en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chile 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 Gracias por ver el video.